Lente Regional, noticias y opinión. Tenemos con Inbías por un valor de mil millones de pesos, donde el municipio está cofinanciando un aporte importante de 50 millones de pesos y apoyando con el tema de maquinaria. Aquí ya empezamos a la construcción de un bosculber, alcantarillas, vamos a tener placa huella, una placa huella importante de más de 350 metros. Vamos a tener la placa huella de Yaicogé, un sitio donde presenta dificultades de movilidad importante para la comunidad. Hoy gracias a este trabajo articulado con Inbías, a través de Colombia Rural, podemos tener este recurso y estamos cumpliendo, le estamos dando a nuestros campesinos un espacio para que tengan movilidad y con esto transformamos el territorio. ¿Qué veredas se benefician? Bueno Juan Pablo, yo creo que esto es una cantidad de veredas porque son una vía terciaria importante, que es una vía que conduce Sardinata, Santa Fe, Remolinos del Caguán, donde hoy por este sector se está movilizando el 80% de la producción de queso, leche, del ganado que sale del municipio de Cartagena del Chaira. Entonces es una importante eje vial para el municipio. También avanza la construcción de un puente en el sector de Marimbas que se construyó con mecanismo Obras por Impuestos. Bueno, es un mecanismo que nos ha beneficiado. Hoy estamos construyendo el puente Marimbas, ya tenemos un avance de casi el 70%, esperamos ya en los próximos días estarlo terminando y poderlo entregar a la comunidad para que lo empiece a disfrutar. Este mecanismo nos ha permitido también tener tres proyectos más, que es la construcción del puente Yaicogé, la placa huella a los Andes, también una importante obra por más de 5 mil millones de pesos que ya se encuentra radicada y a la espera de que un contribuyente apruebe este proyecto para que lo pueda ejecutar. Yo creo que ha sido un mecanismo importante para Cartagena, lo hemos venido viviendo con el tema de la vía Paujil, donde también a través del mecanismo Obras por Impuestos se ha podido pavimentar casi 20 kilómetros de la vía. ¿Cuándo está ya listo el puente ya para el servicio de la comunidad? Bueno, Supergiros, que es el contribuyente que lo está construyendo, pues nos ha indicado que esperamos que para el próximo mes ya podamos tener esta obra en funcionamiento. Muchas gracias alcalde del municipio de Cartagena, Edilberto Moita Hernández, quien entrega el reporte sobre estas obras que se construyen en la zona rural para beneficiar a las comunidades campesinas. Con la cámara de Camilo Calvache, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. Gracias por ver el video.